Es un bono diario, ¿no? Juan. ¿Ambres? ¿Te vas a ir ahí o qué? No, no, no. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre Jesús ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!